Hola, soy José y quisiera compartir contigo una reflexión. Todos los días pasamos ocho horas durmiendo, ocho horas con la familia y ocho horas trabajando. Es importante que esas ocho horas de trabajo la pasemos bien. Para ello es indispensable que todos pongamos en práctica los valores que aprendimos en nuestra infancia. Con este fin hemos preparado la siguiente historia para ti. Chao papita, te quiero mucho. Buenos días chicos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Hoy termina la semana de los valores y quisiera que me contaran una historia por cada valor que han aprendido en casa. ¿Alguien me puede contar una historia sobre la sencillez? No tengan pena. Serena, ¿nos cuentas algo? Profe, yo le voy a contar algo sobre Serena y su sencillez. ¿Y tú qué me vas a dar por mis calificaciones? ¿Y tú qué me vas a dar por mis calificaciones? ¿Y tú qué quieres? No gracias papá, no hace falta. Mi esfuerzo valió la pena. ¿Alguna reflexión también? Qué humilde. ¿De quién heredaste esa sencillez? De mi papá. Muchas gracias Genaro, muy generoso de tu parte. Ay sí, Genaro es generoso. Y gracias Reinaldo por darnos en vivo y en directo la anécdota sobre el respeto. ¿Cómo te sentirías tú si se burlaran de ti como tú lo estás haciendo con Genaro? Es importante tratar a los demás con afecto y consideración, aceptando las ideas de los demás. Y es precisamente lo que vamos a aprender hoy. Ahora pasemos a la unión. ¿Alguna historia de unión? Yo jugué fútbol con mi familia. Eso es trabajo en Equipo Ulises. Tu historia de unión es perfecta. Nos enseña que todos pusieron de su parte para anotar este súper gol. Trabajando en equipo se llega más lejos. Sí, y además nos hizo levantarnos felices. Yo vine de buen ánimo y mis papás se fueron contentos al trabajo. Bueno chicos, es hora del receso. ¡Vamos al patio! ¡No se olviden del examen de matemáticas para el lunes! A ver, dime qué no entiendes de matemáticas. Es que no entiendo muy bien cómo se hacen estos. Cuentas. A ver, dos menos uno, uno. Cinco menos tres, dos. Reinaldo, ¿sabes qué está haciendo Genaro con Serena? Lo muestro. Genaro le está ayudando a Serena con matemáticas. Sí, Genaro es generoso. Sí, exactamente. Genaro no fue al recreo por explicarle matemáticas a Serena. Un ejemplo de generosidad aquí mismo. ¿Por qué a mí no me gustan las matemáticas? En cambio, sí, porque mi padrino me enseña jugando en la computadora. Yo quiero contar una historia sobre la verdad. Muy bien, Valeria. A ver. Genaro, Serena y yo somos primos. Ellos no son novios, así que dejen de molestarlos. Gracias, Valeria. Es importante evitar los rumores. Esta es justo una historia sobre el valor de la verdad. De hecho, mi papá y mi tío a veces vienen a buscarnos a pie juntos y llevamos a Serena. A ver, hasta la tarde mi mami dio a luz a mi hermanita. Mi mami estaba trabajando y casi dio a luz en su oficina. El amor es el más importante de todos los valores. Porque bajo el amor podemos vivir todos en armonía. El amor nos reúne a todos. Y un recién nacido trae consigo la fuerza del amor y nos trae felicidad. Y ahora, vamos todos a casa a poner en práctica esos valores. Buen fin de semana. Gracias. ¡Vale! ¡Vale! ¡Hola! ¿Me recuerdas? Soy José. Espero que te haya gustado la historia. Estamos convencidos que la principal condición para el progreso de las empresas es la vivencia de los valores que dimanan de Dios. Que somos solo sus instrumentos para los negocios y las actividades materiales que realizamos. Por lo que debemos promover valores de amor, verdad, respeto, generosidad, unión y sencillez. Te agradezco por tu atención. Hasta una próxima ocasión. ¡Vale! 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 Gracias por ver el video.